El gobierno del presidente Nayib Bukele estableció desde las primeras horas de este lunes un operativo para garantizar el acceso al transporte colectivo a los usuarios de las rutas de la 42 y 152 que hacen su recorrido desde el centro de san salvador hasta zaragoza la libertad nos vamos a seguir moviendo pues a lo largo de las diferentes rutas del país con las verificaciones y esperamos pues que podamos a lo largo del día seguir controlando la operación del sector y garantizando que la gente pague las tarifas que son justas y establecidas dichas acciones se están realizando en coordinación con el viceministerio de transporte policía nacional civil fuerza armada y otras carteras de estado a fin de garantizar a los usuarios la continuidad del servicio de transporte público de manera gratuita a las rutas mencionadas me parece bien vea porque este 5 10 centavos de que le han bajado y está bien lo que ha tomado vea lo que han tomado hace debido a las irregularidades encontradas el pasado viernes en el transporte de pasajeros el presidente bukele reaccionó en sus redes sociales y dio cumplimiento al último párrafo del artículo 110 de la constitución de la república donde faculta al gobierno tomar control de las unidades del transporte colectivo que infrinjan la ley mire yo vengo de aquí del lado de san martín por la de cojute y voy para merliot vamos a ahorrar bastante porque sólo eso es una gran ayuda por su parte el ministerio de obras públicas contrató a motoristas con licencia pesada para realizar los recorridos de ambas rutas las cuales serán acompañadas por elementos de la fuerza armada de acuerdo a las medidas que ha tomado el señor presidente pues por medio de una amiga yo me di cuenta que estaban solicitando motoristas y pues gracias a dios yo aplique y pues aquí estoy para para comenzar mi labor conocer bien las rutas y manejar bien verdad con precaución los operativos se continúan realizando a escala nacional con el objetivo de evitar el incremento injustificado en el pasaje afectando el bolsillo de las familias salvadoreñas